Música Les cuento que yo no sé manejar un teléfono feliz Para ser feliz yo creo que uno no tiene que tener como centro de vida el astic Porque yo veo a mis amigos cuando yo los veo y a mis amigos de los almacenes Y están sentados y todo el paso y están hágale O sea yo sé que tiene que como todo tiene sus cosas positivas Pero cuando la gente se entra a sus expectativas de vida únicamente en la astic Ahí no ¿Le puedo hablar a las dos cámaras como si aquí hubiera una nena y aquí otra nena? Bueno Es una frasecita de esta, una de esta, así, así, de una lo lanzamos Listo Vamos a una claqueta ¿Está grabando? Sí No, no, todavía no Ya Buenas tardes, estamos en la Plaza de Bolívar Me llamo Sergio Amaya Barrio, soy reciclador y miembro del FL en el Frente Liberacioniero Soy reciclador pero complemento mis ingresos para tener una vida digna con lo que me dan los recorridos históricos No puedo pretenderse ser un guía turístico porque sería demasiado pretender Pero sí los recorridos históricos, tengo seis meses de historiografía en la Universidad Pedagógica Nacional Cuando me había abocado en la vida de calle, aunque ya no habito calle Preferí emite las manos en las bolsas y no los bolsillos juntando las manos en el corazón Y hace más o menos unos ocho, nueve años empecé a ver a un personaje Que de pronto algunos de ustedes lo conocerán A don Carlos, mejor conocido como Popeye Que fue la persona que como que me inclinó hacia complementar mis ingresos de reciclador Contando historias de la Candelaria Yo estaba reciclando, estaba descansando frente a la iglesia de la Candelaria De la San Ignacio de Loyola Cuando vi que había un personaje que como tenía apariencia de habitante de calle Y que tenía, estaba tomándole con un celular unas fotos a unos turistas Y les hablaba Como yo sé la reacción de la gente, de la gente del común con los habitantes de calle Generalmente cuando se le acercan les dan 500, 1000 pesos Para quitárselos de encima por asco, por miedo o por pesar Pero cuando yo veo que un personaje les hablaba y les mostraba cosas Entonces le puse atención Y cuando lo entretiene más de 5 minutos Pues yo ya me empecé como a entretar más Y yo ya esté loco que es Lo veo durante esa semana, lo veo como 3 veces Y empiezo yo a hacerle la cacería Porque fue una cacería A ver qué era lo que les decía a él Y por qué le soltaban los celulares para que le tome Porque yo pienso 2 veces antes de soltarle mi celular a una distancia de calle Y cuando veía que eran con constancia Y que no solamente le daban no bien maneritas ni ojeticos Y lo aplaudían y le preguntaban cosas Y como que era una relación un poco diferente con la que generalmente El común de los transeúntes tiene relación con los habitantes de calle Entonces yo le puse cuidado Entonces supe Solamente hablé con él 3 veces La primera vez fue Hablé con él Y entonces le dije yo que era lo que hacía Dijo no es que yo le doy recorridos históricos Yo hace como 15 años Vi a un guía turístico Y me le fui caminando Entonces me contó la historia Cómo llegó a él a ser contador de historia Entonces me fui caminando El guía me preguntó Entonces él me miró Y yo le preguntó al guía Que si le importaba Que lo único que quería era aprender El guía le dijo que no Estuvo como con él todo el día Aprendió Y tenía una forma muy sui generis Muy 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 fresca De relatar la historia Y todo eso Entonces Yo nunca lo copié a él Yo doy O sea Yo le meto mi Él le metía el veneno típico de él Y yo le metía el veneno típico mío ¿No? Porque por ejemplo Cuando yo explico De lo de la Plaza de Bolívar Digo que Al costado norte Está el renovado Palacio de Justicia Después de los sucesos del 5 y 6 de noviembre Hasta ahí llegan generalmente los Los guías tradicionales Entonces como la gente Cuando son de otra ciudad O son muy jóvenes Y no saben exactamente qué pasó No saben qué pasó El 5 y 6 de noviembre Una colonia guerrillera Del M-19 Se toma las instalaciones Del Palacio Para hacerle impulsión popular Al mandatario Desde entonces Belisario de Tancur IV En la retoma Los militares De hecho Se toman el poder Durante dos días Desoyen las órdenes Del presidente Belisario de Tancur Que insta un cese al juego Para permitir Que los rehenes salgan A la final El Palacio terminó en llana 96 seres humanos Calcinados Entre ellos Más de la mitad De los miembros De la Corte Suprema de Justicia Y una cantidad De interrogantes Como los desaparecidos De la cafetería El asesinato Del magistrado Ural Entonces les doy eso Los otros llegan Hasta que ese es El Palacio de Justicia Después de los sesos Del 5 y 6 de noviembre Yo hoy un poquito más allá O cuando hablo Sobre el Congreso Yo creo que ya saben Que yo le tengo Un nombre cariñoso Que es el Congreso De la República O Cartucho Segundo Sector Donde están los niegos De Estratos 7 Que huelen ricos Se visten bien Pero cierto Es psicológico De un niegro Es faltón Manipulador Mentiroso Agresivo Individualista Y ladrón Uno oye ve y lee Sobre la aceptación No es dos Pero si es la gran mayoría De esta partida de HP Hoy que es 2 de agosto Antes de encontrarme Con mis amigos Estaba leyendo el periódico Y entonces leo Que ya no es Un solo congresista Juntado con los escándalos De Odebrecht Si no ya van cuatro Entonces Todo lo que sucede En el centro La visita Del Papa Francisco El encuentro con los jóvenes Acá Lo que pasa acá Lo que pasó acá Con el paro agrario Con la huelga de maestros Todo eso Todo lo que acontece En el centro Que es el corazón El palpitar de la nación El palpitar de la nación Pues eso me va dando Elementos para ir nutriendo Mi carreta De paso sea Originalmente Esta cita Estaba concertada Como un homenaje A que para mí Sí como un profesor Porque yo aprendí de él Él fue el que me dijo Qué hacía Y que me dijo Usted es una buena persona Yo no la he visto Deliciendo Ni nada de eso Porque más bien Entonces yo le dije Es que yo tengo Yo estudié historiografía En la pedagógica Me dijo mejor Entonces aplique eso Y cuente las historias Ya generalmente Si yo me atengo al reciclaje Me tengo a carmen Una pieza de olla Yo ya no me quedo Una pieza de olla Porque los ingresos Estas que me llegan Con las historias Me permiten pagar De una piecita A diez mil pesos Con baño Con televisor Y también la televisión Casi no me gusta Me permite Tener tranquilidad Porque empieza de olla Ustedes imaginarán Los vecinos El escándalo La música Entonces me puedo dedicar A leer A escribir A veces Y a Ir nutriendo el proyecto Yo aparte de ser Reciclador De De guía histórico Entonces estoy comprometido En el proyecto Para Por la definificación Del reciclaje Como trabajo Y del reciclador Como Miembro De ese trabajo El proyecto Se llama Plan pilote Reciclaje Proyecto Paz y Bien Calle 10 Memorias del Costal Que consiste en Diez muchachos Capacitados Uniformados E identificados Para deslindar Campos Que los que utilizan El reciclaje Para hacer cosas Que no son Cuando la policía La comunidad Se queja con razón Llega la policía Que le hace falta Repetir el curso Inteligencia Y no llega Y no llega a las 2 De la mañana A hacer operativos Cuando se roban Los cables De los teléfonos Porque los cables De los teléfonos Y los contadores De los servicios No se los roban A plena luz Del día Si no esperan Las horas De la madrugada Como a ellos Les da perecita O esto Esto entonces Para cuando hacen Relisión de cuentas Ante la comunidad Y dicen Es que tal día Se robaron los contadores Y al día siguiente Hicimos un operativo El operativo Lo hacen a las 10 A las 2 de la tarde Cuando no están Las ratas Si no están Los recicladores Entonces pagamos El pato todo Como no se trata De hacernos golpear De nombrarle la madre Pero tampoco se trata De quedarnos Con los brazos cruzados Pues se trata De una protesta Propositiva Que es el plan piloto Yo me capacité O sea No es premotencia Porque si yo Quiero defender Una causa Yo tengo que capacitarme En esta causa Me capacité En el Observatorio De Juventudes De la Universidad Nacional Tuve unos talleres En Misión Bogotá Y por parte De la Junta Administradora Local De la De De los mártires En manejo Elisiviado Separación De resolución De moda De colores Manejo Contable Economía Solidaria Elementos De gerencia Y resolución Pacífica De conflictos O sea Me dotaron De los elementos Teóricos Para defender Una causa Entonces Estoy proponiendo El plan piloto De reciclaje Y ya Después de seis años Ya por lo menos Ya alegra Reunir a un sociólogo A unos trabajadores Visuales Visuales Ya hicimos La primera reunión Preparatoria Para el lanzamiento Oficial Del proyecto Y ya Mi vida Mi cerca Mi Con mi cercanía Con La orden De hermanos Cap Hermanos Menores Capuchinos Entonces Como ellos Son Los que De pronto Mayor Infraestructura Tienen Y más Recursos Tienen Pues entonces Va a tocar Pedirle La solidaridad Y pues Como no Podrán decir Que no Porque Primero Son Servidores De san francisco Que san francisco Les cuento Fue un ecologista Desde hace 900 años Hablo siempre El hermano Sol La hermana Tierra La hermana Luna El hermano Perro El hermano Lobo O sea Fue un animalista Fue una persona Muy sensible No solo A sus congéneres Humanos Sino a toda La creación Y en concordancia Con los dictados Del papa Francisco Y su encíclica Laudato Si alabado 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 Entonces Yo me como La carreta De ellos Para que Ellas le pico Después de que Me como La carreta Y le digo Bueno Entonces Si ustedes Le echan Esta carreta Entonces Pues que Ay vamos A hermana Entonces Eso Eso es lo que Yo hago Entonces Ahoritica Yo había Estar en la En la pieza Leyendo Mis libritos Y todo eso Pero La gente Hoy estuvo Bastante Y cuando La gente Sergio Y es que No lo hemos visto En misa O Sergio No pasó Ya dos días Que no pasó Es que yo tengo Una agenda Bastante apretada Entonces la gente Se ríe Y mire Que a raíz Del video Sobre el congreso Entonces la gente Me dejan Razón Con lo que Las obleas Con algún Seguridad De acá De que necesito Verlo Que nos de una guía turística De que nos Queremos una entrevista Entonces Esto lo único Que espero Es que Entre unos dos años Tener mi estrella En el paseo De la fama En Hollywood O Sudán O Hannes O bueno Que se yo No mentira Yo quisiera Estar acá En Colombia Y probando Al Dios Y al cielo Aquí Al Dios Aquí Y ahora A ver si Que buen Pastor mío A don Carlos A Bobelli Hace más o menos Un mes y medio Un viernes Le da Un ataque Más o menos En este sitio En esta zona De la Plaza de Olivas Un paro cardorrespiratorio Se nos va a dar Como lo conocían Era un personaje Conocido Del centro Entonces Para que vean Que un habitante De calle Un marginal De la sociedad Tuve el privilegio De que lo metieran Al congreso Y ahí La ambulancia Del congreso Fue la que la llevó Hasta el hospital Militar Hasta el hospital De San José El viernes El sábado Por la mañana Lamentablemente Falleció Pero yo creo Que No fue una persona Que Que pasó Como Como desapercibida Yo creo Que dio Mucho ejemplo Y es el llamado Para que Un llamado A mí Me dio Un llamado A mí Para que Siga portándome Bien No palambre A la gente Porque yo No la amo Sino simplemente Hago las cosas Como son Porque en la medida De que Yo me comprometa Con el proyecto Que estoy impulsando Me porte bien Me abro las puertas No solamente yo Se las abro al proyecto Y por ende A mucha gente A muchos habitantes De calle Pero más que habitantes De calle Recicladores En concreto Porque habitantes De calle Ahí Es una fauna Muy grande Está el retancador El ratero El Bueno El Ya Los Los que cuentan Historia Quieren ver Yo Tengo acá El periódico Salió En el Click De ADN De ayer Hoy Salió Un habitante Que No da Cuenta Historia Pues prácticamente Pide limona Pero no es O sea Él sabe Que hace Él se pasa Por todas las partes Donde venden flores Que le regolen Las que ya están malucas Y todo eso Y o sea Se me hace Que es muy O sea En medio Porque Él sí se nota Que es ñero Desde chiquitico Desde pequeño Yo La cuestión fue Que por sinvergüenza Yo que no Fue que me volví ñero Sino Llegué a la calle Y por Y por salvar mi vida Por Por la persecución política Pero él Yo una vez hablé con él Él me decido Que a él Lo abandonaron Que él sabía Que él era hijo De un policía Y de una señora Pero La mamá Se lo dejó Al policía Y el policía Lo dejó tirar Yo me acuerdo Yo me acuerdo En los tres años Todo eso Yo no conozco Yo ya no me acuerdo Usted Me dicen que era un policía Pero nunca me he puesto A averiguar Y él es un género Dice que yo soy Él inclusive no utiliza El término ñero Ni dice que yo soy un camín O sea Camín era el término Hace 20 años Dámonos así Entendió Soy un camín Y ya tiene como Sus 50 y puchos De años 60 años Y siempre iba Y entonces Miren Un obsequio De un camín Y se lo hace Y se lo hace Con una sonrisa Y lo entrega Como Que la gente le dice Ven señor Tome O sea Ahí es una fauna La que hay acá Hay las ratas Hay los sapos Hay de todo Dentro de Dentro de Los habitantes De calle Y entre ellos De los que Más me acuerdo Es de señores De flores Y de Popecho Y también Después de que El trabajo Con los De Si logran dar El proyecto De los recicladores Le voy a pedir Para acorrar Al doctor Peñalosa Que es poquito Lo que ha hecho Nosotros le mejoramos Mucho La condición De vida Respecto De la administración Petro La de Peñalosa Nos ha dado Un Bueno Otra cosa Entonces Como él habla De proyectos De inclusión Hice mentiritas En la televisión De cosas Que no ha hecho Ni ha gustado Entonces Yo le pido Que Que por ejemplo Así como yo Afuera de Popeye Existe uno Que se viste También muy cachaco Esto Y hay otros Y hay otros dos Uno que Antes era únicamente Poeta Pero que se aprendió No solamente Empezó a ver A Popeye Sino ya me empezó A ver a mí Y a otro muchacho Que es el más joven O sea Somos Uno Dos Tres Cuatro Así que somos Como guías Alternativos Alternativos Entonces Yo le pediría Que para un plan De inclusión Es que si tienen Pues sí Pero es que usted Su aspecto A veces molesta A la gente Sí pero entonces Si quieren mejorar Nuestro aspecto Entonces Ustedes tienen Unos planes De inclusión Entonces Porque no nos consiguen Unos grupos Nos capacitan En inglés Francés Italiano Que son los idiomas Que más se manejan En este En este sitio Después del español Y resolución pacífica De conflictos Como para saber Cómo manejar Las eventualidades Los problemas Con la policía Con habitantes De calle Y todo eso Y nos uniforman Nos identifican Y podríamos ser Guías alternos De la Gilberto Alzatea del Daño O del Instituto Distrital de Cultura Y Turismo ¿La canción? La canción Pues la única Que es para Despedirme De Popeye Es que A mis amigos Les adeudo La ternura Y las palabras De aliento Y el abrazo El compartir Con todos ellos La factura Que nos presenta La vida Paso a paso A Carlos A Popeye Donde esté Amigo mío Si está copla Como el viento A donde quiera De escucharla De reclama Será plural Porque lo exige El sentimiento Cuando se llevan Los amigos En el alma Las de los amigos Tenemos que ir De ir a la A seguir Aaudiu A Gracias por ver el video.